Para un paso de Clio más, estamos en la avenida Chapultepec, en las inmediaciones de la Colonia Roma para admirar este monumento un poco, pues digamos, ciertamente olvidado por las autoridades, por el triste mantenimiento, o nulo mantenimiento que tiene, este busto dedicado a Giuseppe Garibaldi. Este busto fue una donación que hizo la Colonia Italiana para las fiestas del centenario de la Independencia de México, es decir, en 1910. El monumento, por circunstancias de la vida, pues tuvo que ser inaugurado hasta 1921, para las fiestas del centenario de la consumación, casi casi. Pero bueno, es una donación de la Colonia Italiana, no es casualidad que sea en la Colonia Roma, dado que, pues bueno, es uno de los íconos en la historia de la nación italiana, por ser un revolucionario liberal, aunque también tuvo participación en conflictos en Sudamérica, en Uruguay, en Brasil. Y bueno, uno de los caudillos durante lo que se ha llamado la unificación italiana en la península itálica. Y bueno, pues, las frases que tenemos aquí en italiano, por supuesto, dice Brock Gride, 10 de abril del 1864, bueno, no es muy bueno mi italiano, pero dice, a los bravos oficiales combatientes de la libertad mexicana, un, digamos, un abrazo de amistad y de esperanza, mucha fraternidad, Josepe Garibaldi, la fecha 10 de abril del 1864, se escatima acerca de si Brook Gride era una persona, en realidad se refiere a un lugar en Estados Unidos, ya que también el caudillo estuvo por allá. Pues, ¿qué más podemos decir de este gusto? Mármol, es interesante ver que por acá también tenía inscripciones, pero, pues, la rapiña urbana se ha dedicado también a despojarla de ellas. Por acá tenemos una inscripción, dice, Augusta de Sevolpi a la Ciudad de México. Se refiere a un empresario, porque lo era, dedicado precisamente a la marmolería a inicios del siglo XX en la Ciudad de México, y que, bueno, fue el que trabajó todo lo que es el monumento, que, bueno, pues, en realidad poca gente se detiene a observarlo, como ven. Y, bueno, pues, tenemos aquí a Garibaldi. Algunos amigos mariachis comentaban acerca de si en realidad este busto era el mismo que estaba en la plaza, y hasta donde sabemos, pues, este busto no se ha movido de aquí desde que fue inaugurado. Entonces, pues, tal vez estemos hablando, si es que existió uno en la plaza Garibaldi, en el centro de la Ciudad de México, pues, tal vez sea una réplica. No sabemos, al menos no he encontrado ninguna información acerca de eso. Pero, pues, lo que estaremos por hacer próximamente. Nos vemos en un próximo paso. ¡Gracias!